Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este su último capítulo de Riot e Arkane. Como saben, aquí estamos hablando de la serie y en el marco del lanzamiento, discutiendo un poco de todo lo que ha sucedido en el mundo de Riot Games. Yo soy Mariano y el día de hoy me acompaña Lynn, streamer, host, caster, todo, todo en uno en esta mujer. Venga, ¿cómo estás, Lynn? Muchas gracias por la invitación y por la tremenda presentación. Estoy súper feliz y muy emocionada de estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto tenerte por acá para que platiquemos un poco del punto de vista que traes tú de la comunidad de League of Legends, de la comunidad de, bueno, todos los juegos de Riot y cómo han recibido todo lo que ha sucedido en el marco del lanzamiento de la serie, además de que obviamente hablaremos de la serie, pero que me cuentes un poco de qué experiencia tuviste con los mundos fragmentados, cuáles fueron las recompensas que pudiste redimir o que te acuerdas ahorita que pudiste redimir. Cuéntame un poco de eso, Lynn. Hay un evento, para los que no sepan, sobre mundos fragmentados, que es una página web donde ustedes pueden como que acceder a una novela visual. Correcto. Y ustedes van haciendo como misiones para que puedan reclamar ciertas recompensas, que es, digamos, lo más interesante para los jugadores, ¿no? Claro. A todos nos gustan las cosas gratis y luego relacionadas a un evento tan importante como lo es el lanzamiento de Arcade. Ahí es en donde podías ver un poco esta parte de cómo participaba TFT, ¿no? Y cómo se incluía Valorant también, que además ya sabemos que en Valorant Killjoy es fan y juega League of Legends y era fan de la serie y así, eso fue algo muy cool, ¿no? Pero ahí, como tú bien lo mencionas, era una suerte de juego point and click, ¿no? De estos que con el mouse tú vas descubriendo diferentes partes de un mapa que te deja, pues, cliquear en todo él y vas desbloqueando como conversaciones con diferentes campeones que te dan misiones y esas misiones al final del día, cuando las completas, pues, te dan tu recompensa, ¿no? Tu recompensa. Es que sí. Las misiones abarcaban de varios aspectos de cada uno de los juegos y hicieron como recompensas bonitas que a mí, la verdad, me encanta como todo el material coleccionable y yo vi mucho esta presencia de la comunidad porque empezaron, pues, a traerse para acceder a esta misma página y saber cómo reclamarlas porque hay como que de repente no querían leer y no fue tan claro precisamente y, este, pues, vi TikToks, vi videos que te resumían exactamente cómo pasar las misiones y ahí como que te van ayudando, te llevan de la monito. O sea, la comunidad se activó, generó sus materiales para que no hubiera problema y todos podamos formar parte de esto y revimir las recompensas. Cuéntame un poquito, Marlin, de cómo sentiste tú como miembro de la comunidad de League of Legends que Riot estuvo compartiendo las noticias porque sí, sucedió Arkane, ¿no? Y es enorme y es como que nuestra joya de la corona. Sí. Pero hay otros anuncios ahí que fueron súper interesantes. Sí, como que siento que nos agarraron así como un balde de agua fría de despiértate, tienes un montón de contenido, de cosas de Riot Games que vas a ver y que vas a poder disfrutar. O sea, sí, precisamente yo como fan del universo de League of Legends que primeramente, pues, empezó esta fanaticada de solamente jugar League of Legends, como que de un momento a otro ya no solamente existía League of Legends, ahora existe Hextech Mayhem, ahora existe el Ruined King, ahora está también en planes el juego de peleas. Se anunció precisamente porque vimos a los personajes dentro de Proyecto L que son Jinx y Echo, ¿no? Que ahora van a ser jugables dentro del juego de pelea y por eso tuvo esta situación en la que se retomó un poco el anuncio. Pero como bien dices, salieron ya nuestros primeros juegos que son una versión diferente a los juegos que estamos acostumbrados a hacer en Riot, ¿no? Que son estos juegos, como bien tú sabes, gratuitos, de la comunidad. Y yo también quería comentar en cuanto al recibimiento del Ruined King y del Hextech Mayhem, que fueron los primeros juegos de Riot que costaron realmente. O sea, que no te obligaban, bueno, que te obligaron más bien a pues dar un... Sí, tienen un precio por la experiencia del juego, ¿no? En comparación a lo que es este... League of Legends, Valorant. Que son gratuitos. Que son gratuitos. Reince, Runtara, Team by Tactics. Entonces, sí vi como ese recibimiento de la comunidad de... Ay, ¿por qué? ¿Por qué me están cobrando para jugar? Fuera de eso, como juegos, ¿qué opinaste de Ruined King y Hextech Mayhem? Me imagino que ya los pudiste jugar. En cuanto a Ruined King, pues era un juego que todo el mundo también estaba esperando y por gracia se atrasó, ¿no? Pero ahora sí, ya lo tenemos, salió de un momento a otro. Como te comentaba, de repente fue como de, mira, ya está disponible y yo decidí despertar aquí y ya me paré a comprarlo, a streamearlo para probarlo con toda la comunidad. Y pues sí, como que me gustó mucho a mí. Yo no suelo jugar como tanto a este tipo de juegos de roleplay. Que es un juego de turnos RPG, ¿no? Sí. Es un turn-based RPG que son muy estratégicos. Sí. Tú tienes que escoger un momento en el que poner una secuencia de ataques y así vas solucionando las batallas con los enemigos, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas de Hextech Mayhem? Ay, a mí me encantó. O sea, se hizo muy divertido cuando lo empecé a jugar. Pues de repente, o sea, no tenía como que tanta expectativa, pero ya cuando lo empecé a jugar fue como de, ah, qué divertido. O sea, está como para quitarte el tilteo del arranque, el tilteo de tu vida cotidiana y pasar un momento como que chill, tranquilito, relajarte. Igual en unas dos, tres partidas y vuelves a las andadas. Exacto, hasta mientras carga la partida de LOLcito, te puedes echar aquí un run del Hextech Mayhem, ¿no? ¿Sabes qué es algo de lo que no hemos hablado mucho por acá? Del anuncio del juego en uno. ¿Qué te pareció? Se me hace muy bonito como que toda esta ambientación hacia, pues ahora sí que el mismo ambiente como invernal. Del Freljord, ¿no? De Runaterra. Sí, este juego sucede en Runaterra. En Runaterra siempre suceden las cosas, ¿no? Pero este juego sucede en una sección de Runaterra que se llama el Freljord, que es nuestra tierra, nuestras tierras heladas, ¿no? Este, y Nunu y Willump, que son un joven niño, por llamarlo esquimal de alguna suerte. Sí. Este, y su amigo el Yeti, ¿no? Que tienen una relación de amistad de esas que te sacan las lágrimas de lo cute que es. Y a mí eso me da un poco de miedo con ese juego porque yo ando muy sensible y lloro por todo y no sé si voy a llorar mucho en ese juego de Nunu. Y es que sí, precisamente, por ejemplo, la muerte de Nunu y Willump. ¿En el olcito? Es devastadora. Sí, es horrible. Entonces, sí me gusta mucho como este aspecto que se va a retomar dentro de este mismo juego. Sí, sí. Pero habrá que ver porque sí siento que también nos va a sacar algunas lagrimitas al respecto. Sí, y explorar el Freljord. Y motivos. Sí, sí. Y explorar el Freljord se ve interesantísimo, como dices. Este es un juego que se trata mucho más de exploración que de acción, ¿no? Y de aventura. Exacto. Háblame un poquito de cómo se ve el género. Pues a mí me llamó mucho la atención precisamente por esto de poder como que investigar, como que explorar, como que ir justamente en compañía de tu amigo, ¿no? Que sería el mismo Nunu, ¿no? Hablando de que esto sucede en el Freljord, ¿no? En la tierra helada de Runaterra. ¿Quiénes serían campeones que te gustaría ver por ahí? Obviamente, pues ya sabemos que están Nunu y Willump, ¿no? Sí. Pero, ¿quiénes son campeones que te gustaría ver representando a las tierras heladas del Freljord? Uy, pues la historia de Ash. Bueno, es que no sé cómo lo pronuncian. ¿Ash? 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 Está perfecto para mí. Bueno, yo le digo Ash. Entonces, sí, como que ver esa historia precisamente de cómo se está convirtiendo en reina, de lo que tiene que liderar, y luego su matrimonio con Trindomer, también es una historia muy interesante. Es que hay tanta historia dentro del universo. Hay mucho, hay mucho de dónde ver. Ya no sabría exactamente qué ver. Hay mucho de dónde ver. También como que en Arkane, de repente ya vimos un pedacito de Noxus, y entonces dices, ¿qué tal estarán las cosas por allá? Ahí se está uniendo. Ajá, entonces, pero antes de que empecemos a hablar, Arkane, Lynn, quiero que me ayudes a presentar a nuestro siguiente invitado. Claro que sí. Pues vamos a tener al mismísimo Mr. X de Top Comics. ¡Uh! Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver ese espacio. ¿Cómo estás, Mr. X? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Estoy emocionado, estoy extasiado por Arkane. Qué bueno. He vuelto fanático de League of Legends. Nunca pensé decir esto. ¡Nice! Pero soy fanático de League of Legends ya. Tú vienes de este mundo en el que, bueno, pues tu trabajo es estar constantemente tocando contenido nuevo, ¿no? Y calificarlo hasta cierto, juzgarlo hasta cierto punto para entregarle a una audiencia y que te digan, que compartan una conversación sobre ese contenido, de si les gusta, si no les gusta. Pero hay mucha gente que te sigue porque precisamente, pues, tú has adquirido ya cierto millaje y experiencia en recomendar ciertos contenidos, ¿no? Entonces, platícame un poquito de esa parte de qué representa esto para el mundo del entretenimiento. Bueno, la animación yo creo que ahorita tiene un problema donde a fuerza tiene que ser de cierta manera porque el 3D ahorita es lo que está en este momento y hasta Disney tuvo que cambiar todo para seguir haciendo 3D. El problema es que ahora el 3D lo usan como un pretexto para eficientar el proceso. Digamos que lo hacen muy sencillo, pero al mismo tiempo le falta como esa manita para hacer lo que era la animación hecha a mano. Que literalmente, o sea, lo que hizo famoso a Disney es que tenía 200, 300, 400 personas sentadas dibujando lo mismo y, pues, eso hace que tenga como un cierto tipo de textura. Y hay varios proyectos actuales que, por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse y Klaus que eficientan el proceso de la animación a través del 3D y le dan un toquecito con el 2D. Esto quiere decir que a las caras, por ejemplo, de Heimerdinger es el que más noto porque, o sea, la cara tiene mucha textura. Primero porque tiene 3D y luego porque tiene dibujitos, o sea, encima para que se sienta humano. O sea, que hay alguien haciéndolo detrás. Y aparte, hay muchas cosas en la serie que yo no he visto en otra serie de animación. Por ejemplo, que se toman el momento de un corte musical. O sea, literalmente es como de ahorita vamos a tener a Imagine Dragons cantando en un bar de este mundo y va a haber tres minutos de pura música. Y incluso hay una en la pelea entre Echo y Jinx. Hay un momento donde se pausa en todo y empieza una animación bien loca de ellos dos peleando como cuando eran niños y es como ¿What the fuck? O sea, esto es increíble porque es de lo más experimental de la animación metido en algo mainstream. Y esto a la vez como que la gente dice ok, entonces ¿por qué me conformo con menos? ¿Por qué me conformo con algo que simplemente cumple? Y esto es sumamente propositivo en todos los niveles. Es muy emocionante la neta escuchar a alguien que está entrando a este mundo con tanta emoción y que neta descubre la pasión que hay detrás de lo que se hace de este lado de los videojuegos y de las comunidades también. A mí me te lo juro que hasta se me pone la piel chinita de escucharte decir es que esto es de lo mejor que he visto y mira que he estado en cosas. Creo que como jugadores de League of Legends te digo es como un orgullo es como decir es que sí es que esto por eso estamos así de clavados con esto porque vale un montón la pena. Pero yo ahora quiero preguntarles porque yo no sé Adelante, adelante. Generalmente yo anticipo muchas cosas por aquí ¿Qué seguiría en una segunda temporada? Evidentemente esto va a cambiar drásticamente el estatus quo de todos ¿no? Pero ¿qué va a pasar? O sea ¿qué podemos esperar de la segunda temporada? Todavía no se sabe nada de la segunda temporada aquí podemos hablar como fans que nos gustaría ver en la segunda temporada ¿no? Claramente queremos conclusiones al final del día eso es lo que perseguimos ¿no? Sí. Una vez más ahorita estábamos hablando de a quiénes podría matar ese misil y quiénes se podrían salvar y queremos conclusiones ¿no? También ver... O sea, por ejemplo ¿veríamos la conclusión de cómo Víctor se transforma en el villano? Yo no sé si lleguemos a un punto en el que inclusive veamos a los personajes de Arkane como son actualmente en la grieta del invocador que es el mapa de League of Legends ¿no? por ejemplo hablábamos de Echo y ese momento increíble que tiene musical donde recuerda cómo jugaba con Jinx a esta suerte como de gotcha y luego lo recapitula todo y hace como los movimientos para llegar a ella y someterla ¿no? en una situación muy Guy Ritchie ¿no? muy como de recapitular pero en realidad es porque bueno, pues Echo tiene poderes del tiempo ¿no? La gente que vio la serie y que tal vez no sigue League of Legends no entiende y no sabe quién es Echo pero Echo aprende a manipular el tiempo dentro del juego e inclusive regresa cinco segundos atrás y mecánicamente en el juego esa es una habilidad increíble porque puedes eres muy eficiente en las teamfights Echo hace un montón de daño como lo vimos también en la serie este y el cómo la cómo la replican o sea cómo claramente no le dieron a Echo todavía esas habilidades te enseñaron un Echo que está construyendo una comunidad en Sound que claramente tiene habilidades para inventar para crear y por eso Heimerdinger también lo ve y dice hey este diseño qué onda ¿no? ¿por qué estás haciendo este diseño tan tan como rústico que lo llama Heimer y Echo también le dice como de pues porque también hay que divertirte en una parte de esto ¿no? o sea son patinetas voladoras bro este pero no sé si vamos a llegar a un punto en el que de verdad veamos a Echo jalar la cuerda de su maquinita y regresar el tiempo porque también sería creo que sería algo bien difícil luego de narrativamente sostener ¿no? o sea imagínate que de verdad Echo regresa cinco segundos el tiempo cada vez que tiene un problema ahí creo que sería invencible ¿no? pero también la realidad es que del primer acto al tercero es como pasó muchísimas cosas que es como de bueno pero entonces en la segunda ¿qué va a pasar? o sea del episodio uno al nueve es muchísimo lo que pasa entonces ahora ¿qué va a pasar del episodio uno al nueve de la segunda? yo puedo decirte mi teoría para mí estos tres primeros actos son perfectos en cuanto a la historia de esa no es teoría ese es un hecho son perfectos y ya no hay que moverle más de estos mismos personajes y de estas mismas narrativas o sea yo siento para mí ya terminó o sea igual y si se quedó como que un poquito al aire por decirlo así sí hay cosas inconclusas pero precisamente porque queremos pero pues la serie se llama Arcane y tiene que ver con todo el arcano que es precisamente el universo de Runaterra entonces para mí sería como que ahondar en otra historia de otras regiones porque eso es lo que lo bonito pues en Runaterra hay varias regiones Piltrover Sound Freljord Demacia Noxus etcétera definitivamente también sería algo que podría pasar y ahí por ejemplo al final en el arco 3 vimos un vistazo ya de Noxus de Noxus que son esta ciudad pues de guerra y que tienen relaciones directas políticas con Piltrover hasta un grado bastante alto a un grado en el que llegan como jefes a la ciudad y les vale y están como dándose la vida de dioses de la guerra que son estos tipos entonces sí definitivamente es algo que podría pasar además mi querido Mister X es algo que en otras IPs en otras historias hemos visto que sucede que termina algo y cuando retoman una temporada tú dices no porque están ahí y no están en donde yo quiero que estén enseñándome donde terminó la cosa por cierto Runaterra ha sido recorrido en un estilo de animación de hecho muy similar en clips más cortos en donde puedes ver un poquito de Darius llegando al Freljord en donde puedes ver a Kali siendo entrenada por Shen en Honia y eso también te da unos vistazos de otros personajes en un estilo de animación que se ve que es considerablemente similar y sobre el que hubo cierto andamiaje que se construyó para llegar a lo que hoy en día es Arcane ¿no? Sí, definitivamente creo que para la animación es un antes y un después porque tienen mucho miedo siempre de innovar porque innovar significa poder fracasar y esto pudo haber sido un fracaso absoluto Sí, sí al final pudo haber sido mal recibido y que haya sido muy bien aceptado no solo es bueno para League of Legends y para Riot sino para la animación porque esto significa que otra vez vamos a ir a innovar y vamos a hacer otras cosas porque a mí lo que no me gusta de la animación mucho de Estados Unidos es que es muy repetitiva es igual toda se ve igual incluso ahorita Disney se ve casi igual que Pixar y dices ¿cuál es la diferencia de una película de Disney y Pixar? Sí Visualmente pero en el sentido de realmente profundizar y hacer más cosas por ejemplo los japoneses ahorita estaban hablando de Attack on Titan y es como de güey esa animación está increíble o One Punch Man y ¿por qué eso no lo hacen acá? ¿por qué Batman se ve de 3 pesos en esta animación de DC? Si podría verse así o sea métanle dinero métanle cabeza y yo creo que hay mucho hay mucha gente que quiere ver algo así porque los adultos también queremos ver animación hecha para nosotros y los japoneses hacen cosas muy buenas yo creo que Arkane tiene mucha inspiración de anime y de todo este tipo 100% pero es que al ser tan creativa y tan tan entera por supuesto que vas a encontrar muchas referencias a cosas y a cosas que son parte de la cultura popular que son parte de la cultura pop de entretenimiento y ciencia ficción definitivamente Arkane da muchísimo de que hablar Mister X ha sido un placer estar contigo de verdad es súper emocionante tener a alguien que se dedica a criticar a juzgar el contenido que está allá afuera y que valide Arkane para nosotros los fans de League of Legends porque pues aquí nosotros estamos ávidos de que se unan a la fiesta más gente y si Arkane va a ser un buen vehículo para lograrlo pues que así sea Lin también de verdad muchísimas gracias por estar aquí por poner la voz de la comunidad en alto y por estar tan emocionada como yo de todo lo que sucede en Arkane les quiero dejar cámaras y micrófonos para que se puedan despedir por favor Mister X bueno ustedes me pueden encontrar en el canal de YouTube de Top Comics pero también tengo otro canal que se llama BSX Project donde subo un video de 6 razones para ver Arkane por si no fue suficiente este video bueno ahí tienen más razones para ver esta serie y pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como de Top Comics super Lin por favor muchas gracias primeramente yo soy Lili Lentredos y así precisamente me pueden encontrar en todas las redes sociales y también suelo hacer streams en Twitch por si también quieren unirse a la comunidad y jugar un poquito más de Juegos de Riot en todo en comunidad porque me encanta entonces pues nada muchas gracias por la invitación de verdad estoy muy feliz pues así ha sido esto ha sido todo por esta serie de verdad invitadasos de lujo para terminar muchas gracias por acompañarnos durante todo nuestro camino de Arkane de los juegos como bien saben yo soy Mariano y ha sido un placer estar con ustedes nos vemos aquí yo soy Mariano